El mensaje que tengo es que sigan adelante, que sigan su meta, que se propongan una meta y que traten de cumplirla, porque es lo más lindo que puede haber cuando uno cumple algo que se propone. Cuando llega al final o cuando ve las ganancias, o no digo en dinero, pueden ser otras cosas también, es muy lindo. Se siente satisfecha uno como mujer, como emprendedora. Le aconsejaría que sigan adelante, que tengan fe, que no sé, un montón de cosas. Nunca se den por vencida o se sientan tristes porque a veces hay que hacer esfuerzos muy grandes porque todo es pagable. Lo que uno hace por los hijos es lo más grande del mundo. Tener mucha fuerza y mucha fe, que no se van a arrepentir nunca del valor que tienen las familias. Las familias y el valor. Porque hoy sin valor en esta vida no somos nada. A todas esas mujeres que se sienten solas, que ellas no están solas, que siempre hay alguien que las está mirando y no se queden y no lleguen a situaciones extremas para que puedan salir adelante y por sus hijos sobre todas las cosas. Por ahí, que las jovencitas busquen los medios para cuidarse, que tienen toda una vida por delante ellas, un futuro en el cual ellas pueden estudiar, hacer algo en su vida y no quedarse. Quiero felicitar y saludar a todas las mujeres y decirles que trabajar es bueno para la salud. Y que también se puede sola, se puede hacer cualquier tipo de trabajo y que sigamos adelante y no miremos tanto para atrás. Adelante. 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 Gracias.